hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te voy a enseñar a resolver un problema que muchos de nosotros tenemos en nuestro celular se trata de cuando nos salta anuncios y páginas web sin querer saltan solitas y este es un problema muy molestoso que normalmente pensamos que es virus pero ya vas a ver la solución la solución yo te voy a dar cinco soluciones que puedes resolver este problema comencemos pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si aún no lo haces tiene la campanita para que puedas estar pendiente de los siguientes vídeos que voy a subir ahora sí comencemos la primera solución es ir a google chrome y eliminar el historial entonces nos vamos a ir a google chrome y de ahí en google chrome en el navegador de google chrome de tu celular te vas a ir a los tres puntitos usamos ahí y le damos y hablamos historial en historial vas a ver todas las páginas que has navegado en durante mucho tiempo como puedes ver ahí está una vez que estás ahí lo que debes hacer es borrar datos de navegación ahí donde dice arribita borrar datos de navegación pulsas ahí y listo ahí te va a salir acá arriba te dice te va a salir en básicas tú debes cambiar a opciones la configuración avanzada y vas a marcar todas excepto contraseñas porque no contraseñas puede ser que tengas alguna cuenta o alguna página abierta que necesitas recordar la contraseña y si es que pulsas ahí se te va a eliminar las contraseñas y si es que no te acordaste te jodiste porque ya te eliminaste las contraseñas entonces no pulses esa sino todas menos esa marca todas en azul con el visto azul menos esa y vas a marcar acá arriba donde dice última hora vas a apuntar y vas a poner todos desde el inicio de los tiempos ahí o todos una vez hecho eso lo simplemente vas a borrar datos listos esto ya dependerá de tus celulares si se demora es porque has navegado mucho porque aplicamos esta esta solución porque hay momentos a algún momento en cuando estabas navegando entraste una página y clicaste para descargar algo o quisiste abrir un enlace o link que te abre otra página a veces esos enlaces son link tienen acortadores como el afl y otros el ión y sé que hay otros acortadores que sostienen publicidad molestosa publicidad invasiva se llama no es virus no te daña el celular pero es muy molestosa esta publicidad es creada a sí mismo para que tú estés pendiente y le des clica en ese anuncio y la persona que puso ese anuncio gana dinero para eso sirve yo he trabajado con eso por eso te lo explico entonces una vez que borras los datos estás eliminando esas páginas los cookies todo lo que tiene que ver imágenes archivos eliminas y al momento de hacer eso y eliminar las cookies estarás desactivando esas páginas entonces por eso sirve hacer esta opción yo te lo comen a mí me ha funcionado siempre hacer esto pero en el caso de que no te funcione vamos a la siguiente la opción número 2 la opción número 2 sales de todo esto verán vamos a ir primero a historial y van a ver que ya no tengo historial ahí está una vez que has hecho eso si es que no te ha funcionado lo que debes hacer es lo siguiente la opción 2 es ir ajustes te vas a ajustes de tu celular ajustes y donde dice ajustes ingresamos y nos vamos a ir donde dice aplicaciones aquí mira aplicaciones en aplicaciones vas a buscar chrome en la app chrome ahí está ingresamos en la app chrome una vez aquí lo que vamos a hacer es bajar hasta donde dice y buscar la opción donde dice notificaciones vamos notificaciones ingresamos ahí una vez ahí vamos a bajar totalmente y vamos a ver donde dice notificaciones en la aplicación aplicamos ahí y aquí te va a salir todas las páginas que tú le has dado permiso sin querer a veces le damos permiso para que te salte anuncios o publicidad es una vez que estamos aquí te va a salir todas a veces tenemos la bolísima si tú has dado permisos para que salte una notificación aquí te va a salir la lista entonces lo que debemos hacer aquí es señalar yo tengo una por ejemplo señaló esa se va a abrir otra otra ventana y ahí lo que vas a poner es borrar y restablecer listo por establecer quieres eliminar todos los datos locales de este sitio web incluidas las cookies si le pones y se borrará en este caso como es google chrome el que está ahorita habilitado entonces no se va a borrar las demás por ejemplo tienes blogger tienes youtube todo eso vas a borrar todo debes borrar todas las listas una por una es la segunda opción ahora en el caso de que no te sirva eso vamos a la siguiente que es la tercera la tercera es ir a la play store ingresar a la play store una vez ahí nos vamos a las 3 barras están acá arriba en la parte izquierda superior pulsamos ahí y nos vamos donde dice play protege o protec me equivoqué y ahí como pueden ver este escrito pulsas ahí y ahí le das pulsas en analizar es lo que va a ser eso va a analizar todas las aplicaciones todos los los archivos no sólo sólo el equipo que sólo las aplicaciones que te está alcanzado causando este problema de saltar publicidad te va a comenzar a analizar todas las aplicaciones una vez que acabado de analizar te va a decir todos los problemas que tienes y debes ir eliminando uno por uno y te va indicando los pasos yo en este caso en mi celular no tengo problemas así que dice no se encontró problema listo esa es la tercera opción vamos a ver esta es si la tercera opción o la cuarta ya no me acuerdo ahora vamos a la siguiente opción a ver la primera fue el historial según las notificaciones a la tercera fue play store y ahorita vamos a la cuarta la cuarta opción es instalar una aplicación que se llama malware bytes así se llama malware bytes como puedes ver está de aquí el wire bats esa aplicación debes instalarla esta tela sugiere google mismo para eliminar esos archivos no te lo digo yo si no te lo dice google para que instales esa aplicación el link de esta aplicación la vas a encontrar en el blog en mi blog el cual lo vas a encontrar aquí en la descripción de este vídeo así que te recomiendo que vayas ahí instale si es que no solucionaste de ninguna manera vas a ir a malware bytes ingresas va a salir esta ventana de aquí esperamos que cargue listo y te dice comprobando dispositivo y lo único que debes hacer es dar pulsar en analizar ahora y ese va a comenzar a analizar todo tu celular aplicaciones archivos imágenes programas todo analizar y las páginas que has navegado una vez que acabado de analizar y es que ahí te va a saltar todos los errores y tienes y si no tienes te va a salir que no tienes ninguno en el caso de que tengas ahí debes ir eliminando el tema explicando yo no voy a tener porque sinceramente este celular no lo uso para estar en páginas ni eso es el uso específicamente para trabajar pero en el caso tuyo debes eliminar entonces esperemos hasta eso ahora esperemos y te indico esta opción cuando termine de analizar ahorita lo que voy a hacer es ir a la quinta opción la quinta opción es la siguiente la quinta opción es formatear es que tú ya no se solucionó por ninguna manera ni encontraste la solución de ninguna manera lo único que te queda es formatear celos tu celular al momento de formatear estarás eliminando todos los archivos de aplicaciones y tu celular quedará como de fábrica eso es importante que lo hagas como formateamos pues todo depende de tu celular el modelo la marca dependerá como vayas pero normalmente es ir ajustes de tu celular te vas a ajustes en ajustes debes buscar la opción acerca del teléfono usted vas a ir donde dice acerca del teléfono y vas a bajar hasta el tope normalmente está ahí y si no está ahí te vas en información del software ahí sabe estar y te bajas al tope y ahí sabe estar es restablecer si es que no está ahí es que no está aquí en la primera que está en la que te dije en información del software depende el celular como te digo tú debes buscar la forma te vas a google y escribes como restablecer o como formatear mi celular y pones la marca te va a salir en este caso ya te sale restablecer como puedes ver en celular y vas a marcar tienes un samsung vas a marcar restablecer ajustes esto va a restablecer marcas esa y de ahí restablecer ajustes totalmente las otras opciones no marcas para qué porque no sirven sólo la primera que dice restablecer ajustes y dice restablecer todos los ajustes a valores de predeterminados que quiere decir a valores de fábrica una vez hecho eso se reinicia es un tiempo que demora y estará perfecto su celular ya no tendrá ningún virus ni nada esa es la mejor opción pero eliminará tus archivos y por ende debes eliminar no hagas respaldo porque tus archivos quedarán con virus eso sí yo no he probado entonces vamos a ver malware especial cargado mira no se encontró ningún malware es visto en el caso de que tú tengas ahí te va a indicar las opciones que debes hacer como los pasos y todo mi caso no ya ahora te explico por qué hasta ahí pueden los que quieren quedarse en el vídeo muchas gracias nos vemos la próxima pero los que quieren saber por qué existe es para que evites hacer esto es la sexta opción que digo debes hacer es lo siguiente cada vez que te vas a google chrome vas a navegar en páginas y como te dije yo en borrar historial va a estar navegando y hay alguna página que te dice que descargues tú a veces quieres descargar algo y te dice descarga esto y te va a saltar una ventana al momento de pulsar en algún link o enlace vas a pulsar y va a saltar una ventana emergente o una ventana aparte te va a decir instala este antivirus y tatatata eso es publicidad de él de esa empresa esa publicidad se llama invasiva eso es depende del dueño de la página donde ingresaste porque ellos es como que yo tuviera una página yo tuviera una página y yo me afilio a eso si les digo que me dé su publicidad es como la publicidad de google yo le me afilia es le pido la publicidad y ellos me dan este tipo de publicidad que es invasiva le pongo a mi blog o en mi página web y al momento de que ellos pulsen en ningún enlace va a salir esa publicidad no es un virus porque verás un virus normalmente no ataca de esa manera un virus lo que va a hacer es eliminarte los archivos te va a eliminar los archivos de tu celular los va a dañar por completo un malware va a dañar un sistema el sistema operativo por ejemplo el sistema de android ese es un malware y un virus lo que va a dañar es los archivos por ejemplo a dañar imágenes va a dañar archivos que tengas para dañar las aplicaciones pero de ahí no pasa ese es el virus de ley tienes que formatear cuando tengas un virus ese no sirve ningún antivirus ningún antivirus puede eliminar eso es mentira que los virus los antivirus se eliminan virus no existe los antivirus fueron es que tú compras un antivirus de compras un antivirus ese antivirus hasta ese antivirus te puede poner más virus eso es un negocio y hoy yo yo sé porque yo he visto y estoy trabajando con aplicaciones ellos hacen eso ningún antivirus si es que encuentras un antivirus que sea efectivo te lo va a decir hasta el propio google es como el malware es que te estoy diciendo malware no tiene ninguna publicidad es lo bueno del malware no tiene ninguna publicidad malware es efectivo porque no tiene ninguna publicidad mira te voy a indicar mira como puedes ver mira el malware y si ves alguna publicidad no tiene ninguna publicidad así que te recomiendo que instales ese si es que quieres eliminar los virus y antivirus porque el malware es es efectivo así que recuerda esto no es virus solo son publicidades invasivas que están saltando para que tú apliques ellos ganar dinero para eso es esa impudencia eso es todo espero que te sirva este vídeo recuerda que puedes compartir escribirte a este canal dejar tu like y nos vemos hasta la próxima mis queridos amigos